No hice caso a las especulaciones que salieron porque el técnico siempre conversó conmigo, así que me agarra en un momento donde estoy preparado para asumir la responsabilidad que tengo que asumir. No le veo ventaja, no le veo ventaja en lo absoluto porque nosotros estamos preparados para esto y muchas veces nos tocó a nosotros enfrentar a rivales que estaban descansados o con más días de descanso. Entonces, ¿dónde queda el reclamo supuestamente de nosotros? Nosotros hemos ido a jugar con Municipal, que Municipal tuvo dos días de descanso, fuimos, jugamos con ellos y ganamos el partido. Entonces, no veo ningún tipo de ventaja. Hoy por hoy a veces los partidos se definen en pelota parada cuando está muy cerrado el encuentro, pero esperemos que sea un encuentro de ida y vuelta. Nosotros bien parados en las líneas, en todas las líneas y hacer nuestro trabajo que nos pide, para eso hemos trabajado toda la semana.